El problema no está en los otros, sino en usted. Sí, claro, ya me dijo que ganaba muy bien, que por ese lado no es el problema, pero cuando usted me habla de los demás, son sus compañeros de oficina, ¿no? Usted ve que ellos compran cosas, se van de viaje, salen por la noche, y usted quiere saber cómo hacen. Me temo que usted tiene un caso grave de tech. Trastorno de envidia compulsiva. Usted asume que los otros viven mejor porque no ve cómo es la vida de ellos. Eso es normal. Pero al mismo tiempo, usted no se concentra en manejar adecuadamente su plata y siente que vive peor. Cuatro cosas clave. Primero, ojo con lo que gasta, sobre todo en las cosas más pequeñas. Aunque no crea, las bobaditas que compra a diario son las cosas que más le hacen daño al bolsillo. Segundo, gaste de acuerdo a su salario y a sus metas de ahorro. No trate de ir a la par en gastos con los demás. Está bien darse un gustico de vez en cuando, pero no exagere ni se ponga a improvisar con las tarjetas de crédito. Tercero, aprenda a decir que no. Está bien pasar de uno que otro plan. Escoger uno de todos los viajes que tiene programados, las salidas a comer y las fiestas con los amigos. Cuarto, de todos los gastos que tiene al mes, escoja uno del cual pueda prescindir y vuélvalo un ahorro. Todos los meses. Ojo, todos. Mejor dicho, gaste menos de lo que gana. ¿Está claro? En últimas, puede conseguirse un ingreso extra si de verdad lo necesita. Estos cuatro tips que les doy se complementan muy bien con Neki. Descárguenla y aprendan a programar su ahorro y sus gastos como personas del siglo XXI. Si esta terapia les sirvió, no se pierdan todas las sesiones que tengo aquí para ustedes.